Estratistas sean los trabajadores. Nuestra posición como gobierno es que vamos a investigar todo tipo de casos de violencia rural. Entre otros datos recogidos por la asociación está que la comuna más afectada de toda la macrozona por este tipo de atentados es la de Tirúa, mientras que las empresas que han sido víctimas una mayor cantidad de veces son las forestales Arauco y Mininco. En WOM ya son 2 millones los que eligieron el bando correcto. Cámbiate y disfruta la libertad de nuestro internet móvil hogar. Sin instalación, sin técnicos y conexión inmediata. Contrata el plan M de 20 gigas y lleva hasta 60 gigas en total por solo 18.990. WOM, nadie te da más. Hoy en San Pedro de la Paz, la educación pública se consolida como un centro del trabajo inclusivo e integrador. 11 establecimientos con capacidades y condiciones para entregar a tus hijos la mejor formación, junto al trabajo de un equipo de profesionales y profesores orientados a la calidad educativa. Porque hemos creado todo un mundo para ti. Matrículate en nuestros establecimientos educacionales. Matrículate en San Pedro de la Paz. Infórmate en daenspp.cl El Centro de Formación Técnica SEDUC de la Universidad Católica del Norte se sumó a la gratuidad 2017. Carreras de dos años de duración y alta empleabilidad en horario diurno vespertino. Te esperamos en nuestras sedes de Hualpén y LEP. Infórmate sobre nuestras carreras, gratuidad, becas y créditos en SEDUC.cl. SEDUC UCN. Soy técnico. Eduardo, campeón en paseo del perro. Actívate con la nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Porque una vida activa tiene muchos beneficios. Camina 30 minutos diarios. Supérate haciendo ejercicio. Comparte buenos momentos con tu familia y amigos. Y mejora tu calidad de vida. Actívate. Nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. Ahora en Concepción. BISAT de SecuritySAT trae una alarma inteligente que te permite controlar la seguridad de tu casa desde la palma de tu mano. Estés donde estés. Visualiza desde tu smartphone videos ilimitados en tiempo real. Prende y apaga luces de tu casa. Y gracias al monitoreo de SecuritySAT, evita robos con aviso directo a carabineros. BISAT de SecuritySAT. Empresa chilena líder por más de 25 años. Pide tu demostración gratis ya mismo al 600-600-5100. Y vive tranquilo. Vive BISAT. Bien, 20 horas y 49 minutos. Ya estamos de regreso. Seguimos revisando informaciones aquí en Noticias Central. Y en medio de una investigación por estafa, la PDI de Concepción encontró en un domicilio de Hualpén diversas especies asociadas a delitos. La lista incluye marihuana de alta calidad, conocida como gourmet, más un equipo de oxicor. La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI inició las pesquisas tras una denuncia por estafa presentada por una empresa dedicada al rubro del arriendo de vajilla y maquinaria industrial para la producción.